Mi nombre es Javi, soy guía oficial de turismo y estoy ahora mismo en Cogolludo, en Guadalajara. Y tengo detrás de mí el Palacio de los Ducas de Meinaceli, que además es el primer monumento renacentista de España. Un monumento que tuvo mucho lujo, sobre todo el cronista oficial de Juana Galoca y Felipe Hermoso decía que era el palacio más lujoso de España y valía por siete de los castillos más lujosos de Flandes. Simplemente deciros, 59 habitaciones, 83 puertas, 61 ventanas, 15 escaleras, 14 balcones, 9 cocinas, 5 chimeneas monumentales, aparte almacén, granero, corral, etc. Aquí, como veis, es un palacio totalmente simétrico. Como es la primera obra renacentista de España, está el escudo de los duques de Meinaceli, que provienen de Alfonso X el Sabio, por eso tiene el castillo y el león, y luego las flores de Lis, que provienen de la corona francesa, ya que su hijo Fernando se casa con Doña Blanca, hija de Luis IX o San Luis. El escudo tiene unos angelotes, unos jerubines que lo están sujetando, pero esos jerubines, su cuerpo es una piña invertida. Por lo tanto, ya tenemos aquí un ejemplo, un guiño hacia América, ya que también Cogolludo es el primer lugar del mundo donde se sabe que se ha descubierto América, ya que tenemos la carta que está en el Archivo Nacional de Simancas, en Valladolid, donde Cristóbal Colón, cuando llega a Lisboa y tiene una tempestad muy grande, envía tres cartas, dos a Barcelona, donde estaba la corte y los reyes católicos en ese momento, y otra a Cogolludo, al duque de Meinaceli, que es sobrino del cardenal Mendoza y que le había tenido en su casa durante dos años antes de partir hacia América. Por lo tanto, aquí se sabe que es el primer lugar del mundo donde se ha descubierto un nuevo continente. Y también tenemos aquí, encima de la puerta, no son flores de lis, como dice todo el mundo, sino son granos de maíz, son mazorcas de maíz dentro de lo que es la fachada de los duques de Meinaceli. Son 1.576 almohadillas y arriba justo hay una crestería donde son fichas de ajedrez. El escudo de los duques se va a repetir hasta 23 veces en la fachada. Y tiene también cuatro patios, uno de armas, otro de servidumbre, otro de paseo de los duques y el otro donde estaba el estanque. Y bueno, vamos a verlo ahora mismo, así que os invito a entrar, a acompañarme y vemos un poquito el Palacio de los Duques de Meinaceli. Pues este sería el patio de armas. Aquí los duques vivían, tenían sus siervos, que serían el patio de servidumbre, y aquí como veis hay dos galerías, una inferior y otra superior. La inferior se conserva mucho mejor y arriba, que luego vamos a poder salir, estaba el balcón donde se asomaban los duques y podían ver, como digo, el patio de armas, una fuente que había en el medio y luego en este lado había una escalera renacentista que subía en zigzag 12 peldaños, un rellano de cuatro, otros 12 y subían a lo que era la capilla, sacristía y habitaciones de los duques, que comunicaban al Salón Rico, que es el lugar más importante porque da justo a la fachada y ahí podían ver los toros, podían ver el mercado que está documentado desde 1461, podían ver todo lo que pasaba y subiremos ahora un momentito arriba para poder contemplarlo. Y esta es una de las cinco chimeneas monumentales que había, que es la única que queda. Mirar la belleza que tiene sobre un arco conopial, el escudo de los duques de Medina Celi y bueno, tiene tiro todavía esta chimenea y dentro de lo que es la parte de arriba del Salón Rico es la mayor joya que tiene en esta habitación. Bueno, pues ahora vamos a pasar aquí al patio donde los duques paseaban, que era un auténtico Edén, un auténtico vergel, estaba todo lleno de plantas aromáticas, ajedrea, tomillo, cipreses hasta el cielo, parterres, pérgolas, una fuente monumental en el medio, dos caminos que se cruzaban. Todo esto está documentado, por eso lo sabemos y bueno, pues vamos a ver también qué era lo que ellos veían, porque la orientación es ideal, es donde sale el sol por la mañana y se ve lo que es una panorámica enorme del campo, incluso al fondo se veía, de Juan Ruiz al ciprés te veía, para que os hagáis una idea de la monumentalidad que tenía el jardín. Ahora, realmente es un palacio que es muy importante porque aquí también estuvo Cristóbal por los dos años, estuvo López de Rueda, que se casa con una cría de los duques llamada Mariana, estuvo también Francisco de Quevedo y Villegas, era muy amigo del séptimo duque de Meinaceli y bueno, eso sí lo he visto yo a Camilo José Cela en el año 90, recién conquistado el premio Nobel de Literatura, dando un discurso el Día de la Provincia ante Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora quiero deciros que aunque haga frío, agua, haga sol, aquí está el Palacio de los Duques de Meinaceli, así que espero que vengáis a visitarnos, dar las gracias a Dios de Guadalajara y a Guías Inquietos por la realización del vídeo y os espero aquí en Cogolio. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.